¿Qué tal amigos de Ultra Televisión? Mi nombre es Ailín. Y yo soy Ael. Y hoy nos encontramos en la carrera Telcel Red de 5 y 10 kilómetros, que vaya, está padrísima, la gente está muy entusiasmada. Vamos a ver qué tal, cómo se preparó la gente para esta carrera y por supuesto sus familias, la gente que los viene a apoyar. Claro que sí, este es un domingo muy familiar, se traen a la novia, hasta el suegro se vino. Vamos a ver qué sorpresas nos tiene esta carrera de 5 y 10 kilómetros que Telcel está promoviendo en apoyo a los niños de VIH y SIDA. Claro que sí, así que vamos a ver, acompáñennos. ¿Qué se siente o cómo se siente usted al estar en una carrera que además de fomentar el deporte, también está apoyando una buena causa como es para el apoyo de los niños con SIDA? Pues es muy emocionante de verdad, yo se lo recomiendo a toda la gente, yo tengo dos años corriendo y es una emoción, no se puede comparar con muchas cosas, no se puede comparar. Muy bien, ¿qué le diría a toda la gente que nos está viendo? Pues que se animen a venir a correr, que se animen a entrenar. Hola, ¿qué tal? ¿Cuál es su nombre? Andrea. Andrea, cuénteme, ¿ya está lista para correr? Ya. ¿Cuántos kilómetros va a correr? ¿Tuvo algún entrenamiento previo antes de venir a esta carrera? Bueno, sí, ya llevo un año corriendo apenas, estamos iniciando y ya llevamos, es la primera Telcel, de hecho. ¿Cómo te sientes al saber que estás en una carrera en la cual además de fomentar el deporte, también estás apoyando a niños con SIDA? Pues ese fue el motivo principal por lo que nos metimos, porque de hecho venimos recuperándonos de una enfermedad algo severa, entonces, ¿qué mejor empezar el año corriendo con causas? ¿Tuviste algún entrenamiento previo antes de venir a esta carrera? Como dos meses, es mi primera carrera. Muy bien, ¿cómo te sientes? Muy bien, muy bien. ¿Qué le dirías a toda la gente que nos está viendo? Pues que han hecho muchas ganas, que a pesar de que sea difícil, pues no se reina ni, poco a poquito se va a ir logrando lo que ustedes quieran. Hola amigos, estamos aquí con Carla, ¿cómo te sientes en haber participado en esta carrera? Muy bien, muy padre, la verdad. ¿10 kilómetros muy cansados? 5. ¿5 kilómetros? Puede ser. ¿Y qué te pareció el haber fomentado este deporte en esta campaña? La verdad está muy padre que lo hagan, a mí me gusta mucho correr y vale la pena, digo, toda la gente, y es por buena causa. Gabriel, ¿cómo te sientes después de haber terminado esta carrera? Ah, muy bien, es muy padre el evento. ¿Qué piensas sobre que están ahorita fomentando el deporte con estas carreras que están haciendo Puebla? Ah, es muy padre porque también es ayuda para la comunidad, también contra la ducha del VIH, se me hace un buen evento con una buena causa. Puebla, ¿qué piensas sobre que están ahorita fomentando el deporte con esta carrera del deporte con esta carrera del deporte con esta carrera del deporte? ¿Qué hubo? Con mucho gusto, estamos muy contentos porque tuvimos una gran participación de la gente, no solo de nuestros clientes, sino de muchas personas de la ciudad de Puebla que se sumaron a nuestra convocatoria y principalmente a esta noble causa que es el combate al SIDA en los recién nacidos. ¿Usted corrió? Sí, por supuesto, me cambié la camiseta porque estaba ya toda sudada, pero corrí la de 10 kilómetros. Muy bien, ¿y cómo la sintió? ¿Se sintió bien? Muy bien, estrenamos recorrido, creo que esta zona de la ciudad está quedando muy linda para correr, para hacer deporte y una manera de invitar a la gente a hacerlo es organizar la carrera en esta zona para que más y más gente la conozca y la visita. Claro que sí, ¿algo más que quiera decir a toda la gente que nos está viendo? ¿Alguna recomendación? Pues solo me resta darle las gracias a los casi 2.500 corredores que estuvieron con nosotros participando, por su entusiasmo, por sus ganas y por esta gran colaboración que están teniendo con nosotros para esta noble causa de la lucha contra el SIDA en los recién nacidos. Muy bien, claro que sí, como ya lo habíamos comentado, recuerden que lo importante no es llegar, sino apoyar a la demás gente y por supuesto a los niños que tienen esta enfermedad que es el SIDA. Muchísimas gracias por supuesto a Telcel por esta carrera que nos ofreció de 5 y 10 kilómetros, esperamos tener la oportunidad de presentarnos en otra. Por supuesto que sí, gracias a ustedes por acompañarnos también. Muchas gracias. Gracias. Y bueno amigos, esto fue la carrera de Telcel Red, 10 y 5 kilómetros, estuvo padrísimo, increíble, todos se vinieron en familia. Claro que sí, a disfrutar de un gran rato, de verdad que todos se trajeron a la novia, el novio, el perro, el gato, vaya de todo hubo aquí y estuvo padrísima. Esperamos tener muchísimas más carreras como esta que Telcel fomente además la buena causa contra los niños del SIDA. Claro que sí, fomentando el deporte. Y bueno amigos, mi nombre es Jael.